Yo creo que hoy por hoy Begrano que está jugando el torneo este y por ahí sí lo va, o sea, te sentís perjudicado en el sentido de que tenías la idea de ascender a un Federal B y en julio ya empezar a prepararte para jugar un Federal B y con esta resolución vos vas a tener el lugar para jugar un torneo Federal Amateur del Interior. Si vos me preguntás, a mí, para mí es lo mismo, porque lo único que va a cambiar es que van a hacer una depuración de equipos en el Federal B y una depuración de equipos en el Federal A para poder armar desde abajo hacia arriba, en este caso Nacional B, el del Interior y Nacional B Metropolitana, porque quieren llegar al 2020 con la Superliga, bajar la cantidad de equipos en la Superliga. Entonces, esa cantidad de equipos que hoy sobran en la Superliga los bajan al Nacional del Interior, puede ser Metropolitano o puede ser del Interior. Creo, si mal no recuerdo, que este año hay cuatro descensos en la Superliga. Entonces, a la vez de cuatro descensos hay dos ascensos. Siguen teniendo cantidad máxima de equipos porque no quieren tener esa cantidad de equipos. Entonces, desde ese lugar van hacia abajo, bajando la cantidad de equipos hasta llegar a los Federales A, B y C. Y con respecto al Federal C, que yo creo que es el torneo más... Porque el B se había depurado, pero faltaban todavía algunos equipos. El Federal C lo que quieren lograr es que no haya equipos que no tengan condiciones en cuanto a infraestructura, en cuanto a papelería, en cuanto a personalidad jurídica, en cuanto a equipos que no tengan las condiciones jurídicas y deportivas como para jugar un torneo de esa magnitud. Eso es lo que yo interpreto en base a lo que he leído y en base a lo que me ha llegado. Pero, si vos me decís, se perjudica, y sí, se perjudica a muchos jugadores y a muchos cuerpos técnicos, pero mirándolo del lado de AFA, yo creo que lo que tratan de hacer es que los clubes empiecen a trabajar en serio y empiecen a trabajar de otra manera y no hacerlo de una forma, por ahí, a la Bartola, diciéndolo mal, pero sin una planificación, sin, como es, empleados en blanco, cuando digo empleados en blanco me refiero a empleados del club, puede ser alguien de mantenimiento, puede ser alguien que atiende la cancha, puede ser, qué sé yo, el intendente de la institución, lo que apuntan desde AFA es que sean desde otro lugar los clubes que encarren las cosas desde otro lugar, para mí es así. Walter, esto significa, siempre hablando de los cinco equipos de la liga, pero hablando de Belgrano, de Maquena, que está participando, esto significaría de que seguir en los play-offs, durante el transcurso del año vas a jugar el torneo este interior, digamos, amateur interior, que no sería el B, pero casi sería lo mismo, digamos. ¿Sabe alguna teoría? Lo primero que tenemos que hacer es ganar el torneo Federal C, primer punto. Seguir, terminar el Federal C, los equipos que obtengan el privilegio de haber ganado y de jugar el federal, el supuesto Federal B, que ahora se llamaría Federal Amateur del Interior. Boaís, lo bueno que yo veo es que incluso va a ser muy parecido, se le cambia el nombre y se saca al Federal C, es el campeonato que se saca. Los jugadores, por ahí escucho que dicen, van a quedar muchos jugadores libres, van a quedar muchas familias. Seguramente que van a quedar muchos jugadores por ahí, pero había jugadores que por ahí estaban jugando, un Federal B y un Federal A, que no sé si tenían la altura para jugar ese torneo, porque vos vas a buscar jugadores y los jugadores, como jugaron un equipo de Federal B o Federal C, hay veces que hacen prevalecer el presupuesto y quieren cobrar a veces lo que se cobra en un Federal B, lo que se cobra en un Federal A. Con esto no quiero caer en contra de ningún jugador, pero por ahí a veces es lo que uno por ahí percibe. Y se está pagando, mirándolo, poniéndome desde el lugar, desde el dirigencial, se está pagando presupuesto y sueldo a los jugadores que a veces no se los pagan en la liga. Entonces también se perjudica a los equipos de la liga, porque por ahí los presupuestos son altísimos para tener un equipo competitivo. Por último, de salir del C, pasás al amateur interior, de ganar al interior, clasificás a LAS directamente. Sí, lo bueno en la reestructuración que hicieron, y yo creo que fue un poco por la movida que se hizo a nivel país, es que ellos querían hacer un Federal amateur del interior, ese Federal amateur lo querían hacer mediante playoff, para depurar la mayor cantidad de equipos en un corto plazo. Entonces, lo que sí presionaron entre todos los técnicos, que en la cancha el día domingo se presentó también una... Eso me parece bueno que reflexionó la AFA, o el Consejo Federal, de no hacer un torneo para jugar playoff. Imaginate vos, vos preparás un equipo en julio o agosto, no sé cuándo se irá a largar el Federal amateur del interior, preparás un equipo para jugar un solo playoff, y después quedás afuera en el primer playoff, y estuviste entrenando dos meses, y bancando un equipo durante dos meses, y económicamente no te sirve. Entonces, lo que sí es, creo que está bárbaro, porque los torneos del interior van a durar por zona, y van a durar como mínimo dos meses y medio o tres meses.